Mujer Vente yo soy y te lo puedo Y me va, y me va, quiere nunca El ojo me dio Y ella era un poco morena Y el niño que lleva en su brazo Ahí va volviendo a su serenal Y ella era un poco más 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 Y ella era un poco más